Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Se están realizando muchas investigaciones contra funcionarios y habrá sorpresas que no serán nada agradables pero son parte de la estrategia para fortalecer el estado de derecho y la legalidad de Michoacán admitió el gobernador Fausto Vallejo Figueroa Si hay muchas investigaciones, muchas, muchas investigaciones y yo creo que va a haber muchas sorpresas y cada sorpresa no es agradable En torno a las recientes detenciones de alcaldes y funcionarios públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado Vallejo dejó entreabierta la puerta a la aparición de más videos de reuniones con líderes criminales como los que ya se han sido compartidos con la opinión pública Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV Miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Estaspe y rompieron esta mañana en la Plaza Benito Juárez de Morelia en el acto conmemorativo del Día del Trabajo al que asistía el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa quien fue objeto de agresiones A fin de manifestar su descontento por la declaración de inexistencia de la huelga del Estaspe que mantenían desde el pasado 22 de abril los inconformes gritaron agresivas consignas contra el gobernador lo increparon al término del evento y le cerraron el paso El mandatario intentó retirarse del lugar pero las rechiflas, consignas y gritos en su contra subieron de tono Los sindicalizados lo rodearon mientras sus escoltas lo intentaban llevar a su camioneta estacionada a unos metros Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas Condena el gobierno de Michoacán la agresión que realizaron este 1 de mayo integrantes del Estaspe contra el jefe del Poder Ejecutivo, Fausto Vallejo Figueroa y analiza qué delitos podrían configurarse para proceder jurídicamente Condenamos categórica y enérgicamente los actos de violencia física y verbal en contra del gobernador constitucional del Estado licenciado Fausto Vallejo Figueroa cometido por un grupo de integrantes del sindicato de trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo El encargado de la Secretaría de Gobierno informó que sí se pagará a los trabajadores del Poder Ejecutivo la quincena en la que estuvieron 9 días en huelga Para Cuasar TV, Sandra Saenz Como una marranada, calificó el líder del Estaspe, Antonio Ferreira la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la inexistencia de la huelga que mantenía el sindicato desde el 22 de abril Entonces esta fue una marranada que nos hizo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que lamentablemente quien representa a los trabajadores en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se prestó a todo esto cuando está afectando a 7.800 trabajadores y no le importó La verdad si tuviera vergüenza debería de renunciar a su cargo Antonio Ferreira dijo que por el horario en que se notificó y al ser el primero de mayo un día no laboral el tiempo fue insuficiente para que el sindicato se defendiera legalmente Para Cuasar TV, Andrea Fernández Con una amplia gama de actividades culturales, artísticas, deportivas, artesanales, gastronómicas y ganaderas, la Expo Feria Michoacán 2014 fue inaugurada oficialmente por el gobernador del Estado, Fausto Vallejo y Enrique Martínez y Martínez, titular de Zagarpa y representante presidencial La 55 edición de la llamada a la máxima fiesta de todos los michoacanos se reafirma como una ventana a la vasta riqueza de Michoacán además de ser un escenario en donde se dan cita a las tradiciones y el folclor de las diversas regiones que le dan identidad a los habitantes Vallejo Figueroa afirmó que los michoacanos están de pie y no deben ser juzgados por los actos de algunos pocos malhechores Armando Viguera, subdirector de Protección Civil del Estado afirmó que las condiciones de seguridad en la Expo Feria Michoacán 2014 están garantizadas para todos los asistentes a los 19 días de festejos Se revisaron 400 locales comerciales, de ellos la mayoría del área gastronómica revisamos 420, tenían algunas deficiencias en cuanto a materia de seguridad se le hicieron indicaciones de extintores, rutas de evacuación algunas válvulas de cierre rápido para los tanques de gas Las revisiones también se realizaron en los juegos mecánicos en donde por primera ocasión solicitó a los encargados presentar un seguro para protección de los usuarios Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV Con un ambiente lleno de euforia, recuerdos y mucha diversión se vivió el primer concierto del Teatro del Pueblo en la Expo Feria Michoacán 2014 a cargo de Sasha, Benny y Eric que abarrotó el espacio artístico-cultural Una de las presentaciones más esperadas por los michoacanos tuvo una gran respuesta, en alguno de los casos se observó a los asistentes llegar desde las 5 de la tarde para apartar sus lugares y estar lo más cerca que pudieran del escenario para cuando en punto de las 10 de la noche los tres cantantes pisarán el escenario Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV La Secretaría de Finanzas y Administración Estatal, Marcela Figueroa Aguilar informó se amplió hasta el 15 de mayo el plazo para el pago del refrendo vehicular 2014 en Michoacán Vamos a hacer una ampliación del plazo hasta el día 15 de mayo para que puedan cumplir con su obligación del pago de la tenencia Dijo que quienes no puedan realizar el pago vía internet lo pueden hacer en los bancos BBVA Bancomer, Santander, Afirme, Escocia Bank, Banorte, Banamex y Banbajío y en la Expo Feria Michoacán 2014 instalarán un módulo de atención Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas Asegura el alcalde de Aguililla, Michoacán, Jesús Cruz Valencia que existen las condiciones de seguridad para regresar la próxima semana a gobernar su municipio ¿En la semana que entra? Posiblemente en esta que entra ya ¿En esta que vaya? ¿Ya hay condiciones de seguridad para que regrese? Sí, hay condiciones El alcalde de Extracción Priista quien fue obligado a salir de su municipio por las autodefensas el pasado 26 de julio del 2013 dijo no tener temor de ser investigado porque no debe nada Para Cuasar TV, Sandra Saenz Durante la temporada vacacional las infecciones gastrointestinales estuvieron bajo control en Michoacán debido a que los prestadores de servicios y la ciudadanía han hecho la tarea correctamente indicó Rafael Díaz Rodríguez, Secretario Estatal de Salud Las infecciones gastrointestinales puedo decirles que que en estas semanas estas dos semanas de vacaciones no fueron un tema importante, es decir, no hubo brotes de gastroentería Informó que en este periodo se presentaron tres casos de intoxicación por alimentos Informó para Cuasar TV Andra Fernández Mientras hace siete años estuvo a punto de cerrarse la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana hoy es una institución ejemplar acreditada con nuevas instalaciones y calidad educativa afirmó el rector Salvador Jara Guerrero Hace siete, ocho años siete estuvimos a punto de cerrarla o sea, las condiciones eran tan malas que se pensó seriamente en cerrarla por algunos años y como el ave fénix se levantó se levantó con mucha calidad ahorita está, yo creo que está muy fortalecida Al conmemorarse un aniversario más de la Facultad de Medicina dijo que uno de los logros significativos ha sido la acreditación de la Facultad un proceso en el que se trabaja de manera permanente Con información de Andrea Fernández Informa Cuasar TV Lamenta el alcalde de Buenavista Tomatlan Luis Torres Chávez que a un año de que fue asesinado su hermano Jesús ni la Procuraduría de Justicia del Estado ni la de la República hayan informado sobre avances en las investigaciones del homicidio Nada más en una ocasión pedí informe de cómo iban los avances y hasta ahorita no he tenido una respuesta lo que sí sé es que de la Procuraduría General de Justicia del Estado se pasó el caso a la Procuraduría General de la República pero hasta ahorita no sé qué avances hay ¿Un año y suya verdad? Mañana o hoy en la madrugada sí fue por la madrugada, el día primero de mayo En entrevista a Luis Torres quien desde hace dos meses regresó a gobernar a su municipio de donde fue exiliado en el mes de febrero tras el surgimiento de los autodefensas dijo que no ha solicitado guardia personal porque no debe ni teme nada Con información de Sandra Saenz informa Cuasar TV